Efectivamente, ahí en la zona de Tapericuá, en una estancia del establecimiento San Juan de la familia Gacibay, el día de ayer, en la hora de la mañana, ahora tomamos conocimiento de que habría sido objeto de un hecho de violencia. Probablemente el motivo haya sido realizar un robo ahí en ese lugar. Y bueno, la circunstancia del hecho es que en la noche del día sábado, alrededor de las 23 horas, ingresan ahí al establecimiento dos personas que serían de origen brasileño y bueno, se dirigen al lugar de donde descansan los peones, ahí reducen a los peones con arma de fuego y bueno, lo tienen dentro de toda la noche. Cuando a las primeras horas del día se dirigen hacia la vivienda donde reside el capataz de la estancia, allí también intentan reducir al capataz, pero se resiste, produciéndose un enfrentamiento con arma de fuego donde el capataz de la estancia. Ajá. A raíz de ello, de este enfrentamiento, bueno, el capataz de la estancia y el Bernardo sufre lesiones, que derivaron a su traslado al hospital local, donde en este momento se encuentra internado, gracias a Dios, fuera de peligro, y bueno, tratando de las lesiones que sufrían, ¿no? Claro, exactamente. O sea, no, no, más allá de esta violencia, ¿no es cierto?, contra personal de la estancia, no llegaron a concretar porque fueron reperidos por el mayordomo, ¿no? Exactamente, no llegaron a concretar el objeto del hecho que sería el robo, porque gracias, bueno, a la acción de este... 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 de este matopó, ¿no?, de este capataz. Sí, sí.